Música de música argentina y las tengo a las dos chicas, a dos de las reinas del trap argento como son Niki Nicole y Nati Peluso, nos falta Casu pero en este caso no está. Y vamos a hablar de su participación en uno de los festivales de música más importantes del mundo. Hablamos del festival Coachella que no se pudo hacer en el año 2021, tampoco se pudo hacer en el 2020 por la pandemia por supuesto y que ahora tiene fecha para el año 2022. Se va a hacer en dos fines de semana consecutivos y ya el primer fin de semana está completamente agotado. Van a estar participando grandes estrellas como Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West, Miley Cyrus y siguen la firma Fatboy Slim, pero no vamos a hablar de ninguno de ellos sino de nuestras chicas. Sí, Nati Peluso y Niki Nicole van a estar participando de este festival que se repite, se va a hacer en dos fines de semana consecutivos. El primer fin de semana, los días 16 y 23, va a estar participando Niki Nicole que viene de un año tremendo con su llegada al show de Jimmy Fallon, esa presentación que compartimos todos, pero además con su primera participación en el Lollapalooza que será en pocos días más o en pocas semanas más en Argentina, pero además con los Latin Grammy donde estuvo cantando junto a Nati Peluso y a Cristina Aguilera un año tremendo también para Nati Peluso que va a estar presentándose los días 17 y 24. Esto será en abril. Así que ya lo sabemos, Coachella entonces en Indio California contará con nuestras dos argentinas, pero ahora para los que estamos acá en la ciudad de Furia con un calor tremendo vamos a compartir Vivir así es morir de amor. Tema de la gran Nati Peluso, nacida en la ciudad de Quilmes, a los 9 años emigró para España, está radicada en Barcelona, pero es más argenta que el dulce de leche y suena así.